Hola, estamos en la escuelas de Iatopi otra vez y ahora estamos aquí con Adrián, Adrián Moya y vamos a hacer una tapa. Lleva bastantes ingredientes, ¿vale? Entonces, mirad, lleva una salsa de queso, tenemos la nata hirviendo y le añadimos el queso gratinado. ¿Qué queso? Relativamente da igual el que nos guste, lo añadimos a la nata hirviendo y el queso funde, va fundiendo y va cogiendo este espesor, ¿vale? Bien. Ahora, para que no os liemos, aquí tenemos unas colas de pescado que se dicen que es gelatina, ¿vale? Entonces, una por una se introducen en agua fría y tienen que estar así, separadas, porque si las ponemos juntas, se pegan y no hacen su trabajo, ¿vale? Entonces, esto están así 20 segundos y se lo añadiremos aquí, luego veréis para qué. Bueno, por otro lado, aquí tenemos unas verduritas. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Vale? Pues mirad, esto es simplemente, es lechugas varias, hemos cogido una ensalada, la hemos aliñado, ¿vale? Y la hemos triturado. Esto es la lechuga, la ensalada triturada y estos son los pozos, ¿vale? Porque con esto decoraremos y con esto meteremos dentro de un cilindro que vamos a hacer. Bien. Esto es lecitina, lecitina de soja. ¿Qué hacemos con esto? Hemos cogido un poco de vinagre con un poquito de agua, le hemos echado unas cantidades que luego pasaremos a las recetas, lo hemos triturado con la Turmix y lo tenemos aquí con una bomba de pecera haciendo aire. Bien, ya tenemos la gelatina, ¿veis cómo ha quedado? Se escurre bien. Una vez que está escurrida se añade a la salsita de queso, que está caliente, se trabaja, se trabaja. Aquí a Adrián le va a dar vueltas. ¿Vale? Y ahora cuando la gelatina en contacto con el calor se funde, no tiene que hervir, ¿vale? Y ahora es cuando Adrián, que es el experto en hacer rulos, lo que vamos a hacer es, con el papel PVC, que tenemos en otras cocinas tiene, ¿vale? Lo que vamos a hacer es extender esta mezcla que tenemos y lo vamos a extender en el papel PVC. Cuando se haya enfriado, quitaremos el papel, se puede partir, pero sale así. Y lo que vamos a hacer son cilindros de crema de queso. Mira, para una tapa en un platito pequeñito, ahí, ¿vale? Y luego otro aquí. Ahora Adrián ha seleccionado un poquito de verduritas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, mirad, se coge un poquito, una vez limpias, se hace un rollito así, un poquito de cebolla y se mete ya dentro, que se vea, ¿vale? Así. Por ejemplo, ya la otra. Y luego aquí ya le vamos echando la ensalada que hemos dicho, que la hemos aliñado, con lechuga, tomate, cebolla y tal, vinagre y todo el rollo, y lo hemos triturado. Y la salsa que ha salido, un gazpacho verde, lo echamos ahí, ¿vale? Los pozos, porque esto lo hemos colado, son estos, cogemos un poquito así y hacemos así, ¿vale? Mirad. Y ahora, tomo, el aire de vinagre, que está aquí, lo añadimos aquí. Toma. Esto lo damos de aperitivo en el topi. Y esto es un aire de vinagre que es fuerte, pero, si os habéis fijado, no hemos alineado las verduritas, las lechugas, aunque sí que llevaban el alineo del gazpacho, digamos tal. Entonces, esto a la hora de comer, te lo comes en un bocado, como si fuese un canelón frío, que lleva queso, la lechuguita y el aire de vinagre. Adrián, ¿y algo? Algo. Y aquí tenemos una tapa diferente y nueva, que la gente se queda un poco extrañada. Sí, no se lo imagino. Pero gusta mucho.